muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo ya hemos rescatado a los a todos los mister sartor de los susto bots y más encima nos topamos con duster y la cerpi cuerda la cerpi cuerda como que se siente muy puede que diga que no está de primera pero si lo está porque no pudo sujetar a todos aunque sí de por sí ya estaba en su límite ah claro mister sartón suave suave tras lucha ah por cierto cuando leí boink doink era boink no doink hay letras que no me que me cuesta mucho de esos seres de sol mister saturn tú vas monte fuego zum zum solo cinco escalera y aprendió pique y frizz llama creo creo que es hasta cinco gentes jugar escalera chica bueno ese debe ser chica una chica y en esa bolsa digo en esa caja taza de vida fideos la taza de vida fideos como que tiene el mismo efecto que la hierba secreta y vamos a curarnos después de la batalla que tuvimos contra los susto bots y los carepuercos los carepuercos eran más peligrosos que los susto bots los susto bots no hacen nada en batalla manantial mister saturn relax calma manantial repone fuerzas jirafa y aquí tenemos a nuestro amigo el chatarrero y listo vamos a sacar esta vez el polvo antipulgas porque lo necesitaremos en el futuro bueno insecticidas de pronto nos encontremos con algún insecto y listo nos vamos y por cierto como que esa música también así es de otro modo la música del valle mister saturn que proviene de la segunda entrega así como snowman de la primera monte fuego tras riesgo poder ir eso está demasiado alto demasiado sólido para los clavos de pared ah pues si una pena aquí hay un problema que este es demasiado sólido pero hay una parte donde si se puede usar cloud de pared pero por desgracia no tenemos es demasiado alto hasta para dos ser lo mejor será devolverme o hablar con este mister saturn lo sé lo sé espera corta antes subida y ahí tenemos los mister saturn que juegan a las escaleras mira como suenan wow y listo ya podemos usar los clavos de pared subir mmm harían falta más más nos hará caer y que yo que yo oh que de cepada que de cepada zapatos en cara boing mister saturn sudoroso resbala estornar si coges nariz hora de los clavos de pared ahora ya no hay problema en llegar a este risco gracias mister saturn gracias mister saturn caerse diver me da risa el sonido de los mister saturn y aquí vamos a ir a la casa de una de las magipsis que es ni más ni menos que prigia solamente guardé la partida para mirar el nombre nada más aún es demasiado bueno tenemos poco dinero ya que nos lo hemos gastado en ya que nos lo hemos gastado en como el palo gracioso palo gracioso lazo boing bueno le queda como un guante acumatora el lazo boing ya que de por si depende de las habilidades y si le da el olvido pues toca apañarnosla con sus golpes físicos y de ataque físico como que no destaca mucho bueno por lo menos tiene más poder de ataque que Ana y Paula juntas y listo ah se me había olvidado una cosa bueno allá en ese negocio de los guillotopo podemos vender algunas cosas algunas algunos objetos bueno solamente me interesa vender hay algunos objetos se me había olvidado a los guantes modernos y los vendo y listo amuletos mosca botas de goma podría hacerlo resistente a los rayos así que podemos conservarlo aunque podría costar la fuerza pero da igual más resistencia a los rayos entre las botas de goma y la capa de goma una buena combinación collar marrón no lo necesito y listo veamos que podemos comprar bueno voy a devolverme a la aldea de los mister saturn así que ahorita vuelvo temo que no poder regresar a la aldea de los mister saturn a comprar objetos equipables pues bueno pues ni modo y ahí tenemos a frigia parece ser una nota de frigia leerla bienvenidos soy frigia la maguexy durmiente supongo que estaré dormida cuando lleguéis así que os dejo una nota al contrario que las demás magiques soy muy detallista hola de nuevo lucas y el me dijo que vendrías la aguja que buscas está cerca la aguja que buscas está cerca en medio del lago de lava de un lago de lava puedes extraerla aunque esté dormida el momento llegará igualmente y yo desapareceré entre ronquidos un poderoso pedrusco un pedrusco hay un pedrusco bloqueando la entrada al volcán deberías darle unas palabras de ánimo en fin suerte besitos besitos y unas palabras de ánimo wow interesante será un ítem ah pues sí podría ser no importa lo detenido que estés estas palabras te levantarán el ánimo podría intentarlo con la serpicuerda pero por desgracia ya saben no puedo regresar y creo que ya va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique y like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego